Buenos días a todos. Les cedo la palabra a la doctora Patricia Patrón Cota, Vicepresidencia de Mujeres Empresarias de Canal con la Paz, para la presentación de nuestra invitada del día de hoy. Gracias. Muy buenos días. Les damos la bienvenida de Canal con la Paz desde la Vicepresidencia de Mujeres Empresarias. Agradecemos a todas y todos su asistencia. El día de hoy el tema de la conferencia es diseño de productos y servicios centrado en personas, por lo cual nos da mucho gusto recibir a la licenciada Jessica Sánchez Flores. Hablaré un poco de su trayectoria como expositora. Ella es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Baja California. Cuenta con certificación de SER y CONOCER en la impartición de cursos de formación de capital humano, evaluación de competencias de candidatos con base en estándares de competencia y certificación en diseño de cursos. Como mujer emprendedora, es fundadora de GoFriends 2 y fundadora de SAFI, capacitación, realizando talleres, charlas y administración de PINES. Actualmente, labora en el Centro de Inclusión Digital como profesional en Tecnologías de la Información y Comunicación en el estado de Baja California. Este día nos hablará sobre el tema diseño de productos y servicios centrado en personas. Con gusto cedo la palabra a la licenciada Jessica Sánchez Flores. Hola, hola. Muchísimas gracias por la invitación a la doctora Patricia Patrón, que ya pues muy amigas tanto del colegio y también a la invitación a Canaco, La Paz. Y bueno, pues vamos comenzando. Me gustaría saber de qué tienen sus negocios o emprendimientos. Igual si quieren escribir aquí en el chat, si quieren abrir su micro. Sí, pueden abrir su micro o levantando la mano o pueden escribirnos en el chat alguna duda o comentario. Tenemos de buques de carga de transportación marítima. ¿De dónde más nos acompañan? Ostres de licat, por supuesto. De Canaco, La Paz. También tenemos de un hotel, servicio de hotelería. Tenemos varios giros, Jessica. Tenemos de óptica, vista, ok. Envases, envases cubiertos con tenedores y tazones biodegradables, vista óptica, esa agencia de publicidad. Son los giros que se concentran el día de hoy. Ok, súper. Entonces vamos a hacer un ejercicio bien, bien sencillito antes de comenzar. También para romper el hielo y pues para enfocarnos a la parte creativa. Y ahí en su libreta, si tienen oportunidad de tener una libreta cerca de ustedes, en su libreta o en un... O si quieren dibujar, si tienen que dibujar de manera digital. Pues vamos a hacer unos dibujos bien, bien sencillitos, pero es bien rápido también esta dinámica. Estos tres dibujos que les voy a solicitar van a ser los tres en un minuto. No importa que no sean Picasso. Es simplemente para la parte gráfica. Un minuto y vamos a dibujar. Una casa, un transporte y un animal. Corre tiempo ahora. Una casa, un transporte y un animal. Gracias. 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 15 segundos. Es como el ensayo al año nuevo, a recibir el año nuevo, ¿ok? Cinco, cuatro, tres, dos, uno, tiempo. Listo. ¿Cómo les fue con esos dibujos? Vamos a intentar adivinar. Si tienen oportunidad de ponerlo ahí en cámara, voy a abrir. Ok, ya vi, es una casita, un perro y una bici, ¿sí? Sí. Ok, ¿quién más, quién más? Ok, ya vi, una casa, es como un transporte, como un camión, algo así. Y un colibrí. Sí, perfecto, ok. ¿Quién más, quién más tiene oportunidad de ponerla ahí a cámara? Es un león, una casa con un árbol y un sedán, un autosedán. Ok, no les vi el modelo a los carros, pero muy bien. Y por ahí, si alguien tiene su cámara apagada y quiere prenderla para mostrar el dibujo, adelante, para continuar. Entonces, ¿qué pasa con esto? Tenemos un pensamiento que va repetitivo, que es constante. Muchas veces esos dibujos representan principalmente la casa, a lo que nos enseñaron a dibujar desde el kinder. Porque una casa es algo en dos aguas, pero antiguamente se usaban así, porque se recolectaba el agua para usarlo, porque no había agua potable ni nada de esto. Y ya se nos quedó como un patrón para decir, esto representa una casa. Pero en ningún momento mencionamos, o más bien, en ningún momento limitamos a que una casa de humano. Bueno, dibujamos una casa, pero no una casa de humanos. Si fuese una casa de una araña, pues es una telaraña. Una casa de un ave, pues es un nido. Entonces, si no te limitan al pensamiento, a dar respuestas, si no tienen margen, lo más importante es que traten de ser diferentes a la hora de hacer este tipo de respuestas, o reaccionar o analizar las respuestas lo más diferente posible. Si en algún momento vuelves a hacer un ejercicio, pues ahora dibujas otra cosa. Por otra parte, dijimos un transporte. Y dibujamos el tipo de transporte que estamos como más acostumbrados a usar. Por eso pasan estas cuestiones. Para ahí, Patty, ya sé que es súper ciclista, por eso dibujó una bici. Y lo demás, pues es transporte tales que nosotros tenemos. Tenemos un auto o sedán o nos transportamos en camión. Por ahí, hay muchísimo. Ustedes que están más en contacto del mar, pues hay muchísimos barcos, hay lanchas. También otro tipo de transporte que hemos usado, pues los aviones. Otro tipo de transporte que no hemos usado, pero se puso mucho de moda. Los cohetes espaciales aquí por, por este, ahí hasta se me fue el nombre. Le di entrada a alguien, ¿está bien? Los cohetes espaciales y demás. Entonces, pues es todas esas situaciones a las que nos exponemos o información constante a la que estamos permitiendo entrada. Pero si nosotros nos dedicamos también a observar otras cosas y cómo se desarrollan las cosas en otros lugares, es más fácil que nosotros tengamos una apertura o un punto diferente de vista respecto a nuestro negocio. Y por último, un animal, pues es igual la constante, que es una mascota, un perro, un gato. Un león, pues no era una mascota, o a menos que sea, que les gusten como mascotas exóticas. Pero, pues es a lo que hemos visto. No dibujamos un animal a lo que no conocemos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esa es nuestra respuesta. Si nos exponemos a más información nueva, va a ser más fácil que nosotros podamos crear cosas. Por otra parte, la creatividad y la innovación son cosas similares o se relacionan muchísimo, pero sí tienen por ahí su parte diferenciadora. Y muchas veces se considera que la innovación es solamente agregar tecnología a algo. Entonces, hay que estar consciente que no solamente es tecnología, no solamente innovar en mi negocio es ponerle una aplicación y ya lo pides a domicilio y ahí está mi innovación. Sino que es muchas más cosas, es agregarle algo diferente a lo que ya existe, hacerle alguna adecuación. En cuanto a la creatividad, es crear cosas nuevas, generar nuevas ideas. Y esa es la parte en la que se relacionan. ¿Cuál es más importante en el emprendimiento? Pues ambas. Ambas porque ambas te ayudan. Una parte a crear y la otra parte agregarle algo adicional a lo que ya existe. Y ahora sí, sin más plática, todo era intro. Vamos a la parte central de este taller y por ahí veíamos cómo es ese diseño centrado a las personas. Bueno, por aquí tenemos una primera fase que es el design thinking, que es el diseño de las ideas. Y por aquí vemos que está dividido en cinco fases. Uno es empatizar con todas esas personas a las que nosotros consideramos que son nuestro segmento de clientes o a quienes nosotros les vamos a resolver un problema. Si nosotros estamos emprendiendo, es porque tenemos esta curiosidad de nosotros poder resolverles algo a otras personas. Ya sea a través de nuestro talento, de nuestros productos, de nuestros servicios, les estamos resolviendo algo a las personas. Entonces, la forma más importante de nosotros poder hacer las cosas más cercanas, más vendibles, es poder empatizar, saber qué es lo que necesitan, cuál es esa problemática que ellos tienen. Por ejemplo, si yo digo, me gustaría resolver algo social o algo que he observado. Y en mi vida tengo dos amigos que son daltónicos. Y si yo digo, les quiero diseñar algo a ellos porque a lo que me han platicado, pueden tener accidentes automovilísticos, se les complica manejar por la noche y demás. Entonces, ¿cómo podremos hacer la inclusión de estas personas que son daltónicas? Pues sería saber cuántas personas de la población, ya sea en tu ciudad o en tu municipio o en tu estado, tienen esta misma situación o a nivel país también se puede. Pero digo, empezando desde chiquita, pero a prototipar. Y yo que soy ajena a eso, yo que no pertenezco a ese segmento, por mí misma no puedo empezar a idear algo que no he vivido, que no he experimentado. Necesito convivir con esas personas para yo poderles diseñar algo, para saber cuáles son exactamente las problemáticas que ellas pudieran tener, en qué hora, en qué actividades de la vida diaria, los colores que pueden llegar a confundir, para que yo esté más cercana a poderles diseñar un producto o un servicio. Y después tenemos la parte de definir. En esta ya nos enfocamos un poco más a qué es lo que, de todos esos problemas que van a salir para nosotros poderles ayudar a resolver algo, vamos a elegir uno, dos o tres en los que se relacionan más y podemos nosotros ir definiendo qué es lo que queremos resolverles. Porque les van a salir N cantidad de cosas, pero no todo podemos resolver. Y por ejemplo, bajando o cambiando un poquito el ejemplo, que algo a lo que estamos como más expuestos o que podría entrar la mayoría. Por ejemplo, empatizar con las personas que no pueden levantarse a las seis de la mañana o a las cinco de la mañana. Y saber cuáles son todas esas cuestiones, porque primero es saber cuántas personas de la población no se pueden levantar a las cinco de la mañana. Y una vez que tenemos ya definido esto, es nosotros poder identificar cuáles son todas esas problemáticas. Ah, pues es que el día anterior me desvelo mucho porque todavía estoy atendiendo a mi familia o que ando ayudando a los niños con su tarea o que me desvelo con las aplicaciones, con las redes sociales o que me llevo trabajo a casa o aunque trabajemos en casa, seguimos trabajando horas de más en casa. Entonces, saber de todas esas problemáticas, ¿qué es lo que nosotros sí queremos y está dentro de nuestras manos resolver? Digo, y ahorita pareciera que estamos creando algo desde cero, pero ustedes ya se pueden empezar a cuestionar del giro en el que ustedes trabajan o de la empresa que ustedes ya tienen operando. Posterior a esto es idear. Ahora sí, bajamos toda una lluvia de ideas de cómo nosotros podríamos resolver esta situación. Desde ideas caras, ideas baratas, ideas que ya se han utilizado, ideas nuevas que suenen como muy locas, que dices, bueno, no sé cómo hacerlo, pero lo voy a anotar aquí. Se recomienda que por lo menos sean 50 respuestas a eso. Así que como todos hemos estado expuestos, no digo que todos no se pueden levantar a las 5 de la mañana, pero vamos a poner este ejemplo. ¿Cómo nosotros podremos idear, ayudar a las personas a que se levanten a las 5 de la mañana? Ahí en el chat van poniendo sus respuestas, qué es lo que nosotros podríamos hacer para que nosotros resolvamos este problema de que las personas se levanten a las 5 de la mañana. A ver, aquí voy viendo el chat. Dicen por aquí, llamada de despertador y poner alarma. ¿Qué otras formas? Estas son como las ideas más comunes a las que nosotros ya tenemos acceso. Un cubetazo de agua. Obviamente tendríamos que cambiar la cama, ¿no? Para que si se moja, pues no tengamos que salir a atender las cobijitas. Tener un compromiso de hacerlo. Ok, hasta ahorita están siendo muy conservadores en sus respuestas. ¿Por qué? Porque es algo que se vea bien, algo que no afecte mi imagen. Pero, ¿qué más podríamos hacer? Establecer una hora específica a la que ya no contestamos redes sociales. Simplemente apagamos el teléfono el día anterior. Obviamente con su alarma ya puesta. Y hasta las 9 ya apagamos celulares. Ya no vemos Netflix. Ya no vemos la computadora. Ya no estamos trabajando tiempo extra. ¿Para qué? Para irnos acostumbrando a levantarnos temprano. ¿Qué otra cosa? Ponernos hábitos. Por ahí, nuevamente, el ejemplo de Patty. Ella es muy deportista. Y ya tempranito nos anda ahí posteando las fotos de que ya anda haciendo su rutina de ejercicio. Entonces, si a nosotros nos motiva eso, pues entonces hacerlo. Si vamos a hacer ejercicio, la actividad que vayamos a hacer y postearlo en las redes sociales. ¿Por qué? Pues estás dando la alarma a los demás de que ya te estás levantando temprano. Y si eso te genera motivación, pues también. ¿Qué otra cosa sería? Ponernos de acuerdo con los vecinos, los que también son madrugadores. Y pues quien se levante temprano toca la puerta de alguien más para que también ya se levante. Y lo pongo como ejemplo porque yo vivo en una privada, ¿no? Entonces sería como más fácil. Pero igual, si es calle abierta, pues con los que te lleves. Ajá, dice, si no voy, el equipo me pone falta. Ajá, pues muy bien. Así es motivación grupal. Entonces, todas esas ideas que ustedes van poniendo, necesitamos ser más dinámicos, tener una lluvia de ideas extensas, desde lo más loco, que es involucrar a más personas, hasta cosas que no se nos habían ocurrido o cosas que podemos utilizar. Si nosotros podemos programar las lámparas a que se activen a cierta hora, que tengan alarma, pues también ahorita no estamos enfocados a ver los recursos, de que si es caro, si es barato. Solamente estamos viendo cuáles serían esas alternativas. En la parte de idear, ya para tu negocio de manera específica, no te enfoques o no esperes a que las leyes cambien, que las reformas, que si los políticos, que si el país, que si el cambio de gobierno, que si lo que sea, no te enfoques a que parte de tu proyecto, parte de tu solución sea esperar ese cambio. ¿Por qué? Porque las cosas nunca salen como nosotros queremos, podemos planear, pero hay factores externos que nosotros no podemos controlar. Ya si ustedes por ahí hacen su foda, pues recordaremos que hay cosas que se salen de nuestras manos o están fuera de nuestro control y simplemente tenemos que nosotros ir adaptándonos. Entonces, en la parte de idear, si parte de tu lluvia de ideas o de tus respuestas es esperar eso, no lo esperes, adáptate a lo que tenemos. Y siguiente a esto, a la de idear, es prototipar. Es decir, arma un prototipo de lo que tú puedes ahora sí vender. Si tú tienes ya un negocio que se dedica a vender, ah, pues cómo podrías tú vender un producto o un servicio diferente, un producto o un servicio ajustado a las necesidades actuales que hemos estado viviendo, o cómo puedes tú crear un producto o un servicio adicional a lo que tú ya estás vendiendo. En la parte de prototipar es más sencillo visualizarlo cuando tú vendes un producto, porque dices, ah, pues es algo tangible y pues nada más lo compro y lo armo y lo pongo en una maqueta y demás. Pero cuando es un servicio te pones como, y ahora, ¿cómo prototipo un servicio? Es lo mismo, solamente que en una versión más condensada, más pequeña, en la que tú puedes ofrecer. Por ejemplo, si yo quiero prototipar un curso que dura por lo menos dos meses, dos meses de un curso. ¿Qué es lo que haría? Pues no voy a dar los dos meses de curso para saber si funciona o no. Simplemente hago un condensado de los temas más importantes, lo exponemos, ya sea que tu prototipo también lo puedes vender, sea que vendido o sea gratuito o sea de recuperación de recursos, lo pones en oferta en el mercado, obviamente que vaya directamente con el segmento que tú decidiste ayudar en la parte de empatía. Con ese mismo segmento, para que te validen esa información. Si les gusta, si no les gusta, si es fácil de usar, si está complicado, si necesita extenderle más cosas. Ahora sí que tú escuchas a las personas a través de la evaluación. Evalúas tu producto o tu servicio a través de las demás personas. Si lo pueden usar, si es fácil. Si tú sacas al mercado algo que está muy, muy pulido, está muy perfecto, de acuerdo a las reglas del emprendimiento, ya saliste tarde al mercado. ¿Por qué? Porque alguien más posiblemente ya lo pensó y ya lo está haciendo. Entonces tú sacaste una versión muy bien hecha, pero te tardaste en tiempo. Y en la parte del emprendimiento es equivócate rápido, pero equivócate barato. Esta parte de equivocarnos también es como parte cultural. A veces la palabra de equivocarse nos genera como algo, una sensación negativa, pero al contrario. Las personas que más se equivocan es parte del aprendizaje. No precisamente que te equivoques completamente, pero generas ese aprendizaje o esa experiencia para agregarla a tu negocio en una versión pequeña. No te arriesgas con todo tu capital, con toda tu inversión, sino que algo pequeño lo creas y lo pones ahí a la venta. Entonces, pues tenemos como muchas empresas que han evolucionado con esta pandemia y hay muchas otras que no lo hicieron y pues ya no las contamos. Pero, ¿de qué se trata? Pues nosotros poder crear esta, poder tener esta adaptación y poder crear productos o servicios adaptados a las necesidades de las personas. Pero, ¿por qué te dicen créalo a las personas? Porque las personas al final de cuentas son las que te compran y ellas deciden qué es lo que necesitan o muchas veces también, de acuerdo al marketing, las personas no sabemos lo que queremos hasta que lo vemos en el mercado. Entonces, tú también puedes estudiar a las personas y de acuerdo a eso crear nuevas soluciones. Y les voy a poner por aquí un mapa. Este de aquí. Voy a cerrar un poquito el chat. Ok. Y aquí en este mapa de empatía, ¿qué nos dice? Bueno, hay que saber qué es lo que piensa y siente nuestro segmento de mercado. Aquí, pausa, paréntesis. Es importante que nosotros conozcamos bien a quién les estamos hablando, quién es nuestro segmento de mercado, porque muchas veces pasa que seguimos operando y aunque ya sea un negocio rentable o que ya tenga bastante tiempo en operación, ya perdimos el sentido de a quién le estamos vendiendo. Ejemplo de esto, por ejemplo, la comida mexicana. Todos somos mexicanos aquí. Unos más rasgos europeos, otros no tanto, pero pues al final todos somos mexicanos, ¿no? Se supone que a todos nos gustaría la comida mexicana, pero puede que no sea así. ¿Por qué? Porque hay tendencias, hay quienes les gusta más la comida italiana, la comida griega, la comida tailandesa y demás. Y otras personas que por cuestiones de decisión, que son veganas, vegetarianas, que la dieta keto, que la dieta macrobiótica y demás. Entonces entran en otra clasificación. Y por otro lado, las personas que tienen algún problema de salud o que son hipertensas o que son diabéticas o que tienen alguna enfermedad crónica. Entonces, en apariencia todos comeríamos comida mexicana. Pero pues no todos, ahora sí que ya analizando esto, ya no todos somos mercado de ese restaurante o esa fondita de comida mexicana. Van a ir los que realmente les gusta la comida mexicana y van a ir y van a comprar. Entonces, es importante que esa fondita o ese restaurante de comida mexicana les hable directamente a ese segmento al que sí va. No le va a decir a un vegano, a un vegetariano, ven a comer tu pozole de cochi o de puerco. ¿Por qué? Pues un vegano va a decir, pues no como eso de entrada. Comería algo alternativo vegano. Si me lo prepararas, posiblemente o posiblemente prefiero más como algo sencillo, algo más preparado con verduras, algo más no tan elaborado, no tan condimentado. Entonces, ese ya no sería el segmento de mercado. Es importante que nosotros identifiquemos, hagamos un análisis de quiénes son ese segmento al que nosotros estamos dirigidos. Puede ser uno, pueden ser dos, pueden ser tres. Eso no pasa nada, pero sí que los tengamos bien bien en cuenta para que cuando nosotros lancemos la publicidad, hablemos ahí con ellos en redes sociales, hagamos promociones, pues sepamos a quién le estamos hablando. Y ya que nosotros identificamos esto, nuestro segmento, pues ahora sí nos vamos aquí a llenar el mapa de empatía. En donde nos menciona, ¿qué piensa y qué siente esa persona? ¿Qué es lo que realmente le importa? Sus principales preocupaciones, sus inquietudes, sus aspiraciones de este segmento. Si tú tienes dos o tres segmentos de mercado, pues haces uno por cada segmento. Por aquí también nos comenta, ¿qué es lo que ve esa persona? En su entorno, con sus amigos, en el mercado. En el mercado hace referencia a lo que está en productos. ¿Qué oye? ¿Qué oye esa persona? Lo que dicen sus amigos, lo que dice su jefe, lo que dicen otras personas. Porque en apariencia todos somos independientes, todos tomamos nuestras propias decisiones, pero en realidad nosotros tomamos decisiones de acuerdo al entorno en donde estamos. Ah, pues que si a mi amiga le regalaron una bolsa de tal marca o veo a una Instagramer que usa tal marca de tenis, pues digo, ah, pues a mí me gustaría parecerme más a ellos y por lo tanto, mi tendencia es copiar esa forma de consumo. Ah, por aquí Herrera menciona el buyer personal. Sí, es exactamente este. Y por aquí nos comenta, ¿qué es lo que dice y hace? ¿Cuál es su actitud ante el público? ¿Cuál es su comportamiento hacia otras personas? Porque también sabemos que nosotros somos un personaje, somos un performance que actuamos todo el tiempo de acuerdo al entorno en donde estamos. Si estamos con nuestros amigos, actuamos de cierta manera, si estamos con nuestra familia, es otro rol que manejamos. Entonces, ¿cuáles serían los resultados? ¿Cuáles son los esfuerzos en cuanto al miedo, las frustraciones y los obstáculos? ¿Y cuáles son esos resultados de esos mismos, de los deseos y necesidades, de la medida del éxito? Porque no todos medimos el éxito de la misma forma. Entonces, pues es también interesante saber cómo mide el éxito nuestro segmento de clientes. ¿Por qué? Si nosotros lo sabemos, es como también nosotros podemos compensarlo hablándole de manera adecuada a través de nuestros productos y servicios. ¿Cómo vamos hasta aquí? Ahí no, voy a cerrar este. Bueno, esto es todo lo que ya les expliqué. Es que me pongo ahí a explicar todo. Ok, me voy a salir de aquí y me voy para acá. Bueno, para mí aparece la pantalla negra, me dice que se está cargando y bueno, mientras se pone les voy contando. En la parte de creatividad y la innovación que va muy relacionado para esto, no sé qué tan cercanos estén ustedes a que puedan crear cosas nuevas a su producto o a su servicio. O no necesariamente cambiar todo el producto. Puede que cambien algún proceso de la operación de su negocio para mejorar. Por aquí nos menciona que es lo que nosotros entenderíamos por creatividad e innovación. Por aquí hay como una lluvia de ideas, que es un valor, que es un servicio, es para modificar, es un pensamiento, es alguna capacidad, es inventar una idea nueva, es alguna técnica, alguna práctica, resolver problemas, tener acción, crear, imaginar, es una habilidad. Pues todo esto también va relacionado para que nosotros podamos avanzar. Y por aquí nos muestra un ejemplo en la parte de creatividad e innovación. Nos dice, tenemos que ser más creativos para generar una innovación a lo que nosotros ya estamos aplicando para hacer nuestro diferenciador. Incluso también con nuestra, con el que le llaman valor agregado, también nosotros podemos ir modificando eso, cómo nos podemos diferenciar frente a la competencia. Entonces, a ver, por aquí, bueno, avanza un poquito y ya. Les digo. Ok. Este, espero que se vea. Se ve muy, muy chico. Les voy contando. Por aquí nos comenta algunos tipos de innovación ya dentro de nuestro negocio. Porque dices, bueno, Jessy, me has hablado de que yo cambié algunos productos, de que cambié en los servicios o que cambié algo de la operación. Pero, ¿cómo lo podemos aterrizar un poco más ya dentro de nuestra empresa? Bueno, por aquí nos comenta que podemos cambiar en nuestro modelo de negocio, que es la forma en cómo nosotros vendemos. Aquí nota, ustedes pueden revisar en Business Model Canvas, investigar un poquito más del tema, para que vean el mapa del modelo de negocio. Que está dividido en nueve bloques. Ustedes ya los van llenando de acuerdo a la situación actual que ustedes estén. Y sobre eso, van a ir identificando cómo es su modelo de negocio. Cómo es, cómo ustedes adquieren o venden, más que nada, venden sus productos y servicios. Por aquí tenemos innovación también en la red de contactos. ¿Cómo hacemos nosotros el networking? Si lo hacemos de alguna manera tradicional o un mismo método, pues hay que identificar cómo serían las nuevas formas en que nosotros podemos hacer el networking. Nuevamente, pandemia vino a demostrarnos que no todo podía seguir siendo presencial y que teníamos que dar ese siguiente paso a la parte digital. Y al principio notábamos esa parte fría, esa falta de contacto y demás, o también era el miedo o la emoción de usar nuevas plataformas. Y ahorita estamos más que acostumbrados. Ustedes están en La Paz, por ahí tenemos algunos otros invitados que estamos en otros lugares y continuamos con nuestras vidas haciendo este tipo de actividades. La estructura organizativa, esta también nosotros la podemos modificar, obviamente identificando qué es lo que te gustaría a ti cambiar o qué es lo que se necesita cambiar, porque a veces no lo que nosotros queremos es lo que realmente necesita la empresa o alguna innovación en los procesos. Si nosotros ya nos quedamos con procesos antiguos y genera tal vez pérdida en tiempo, algunas mermas o lo que genere, o simplemente porque necesitamos evolucionar en estos procesos, porque hay otros negocios que ya traen nuevos procesos más actualizados y nosotros nos estamos quedando atrás. Entonces, esta parte de innovar en los procesos. Y por aquí, este es el que ya les había mencionado, la innovación en los productos y la innovación en sistema y plataforma, también para recibir la información en los servicios. A veces nos vamos a que necesitamos una página web para estar presentes y demás, pero hay muchos otros negocios que a partir de un Facebook, una fanpage, un marketplace en Facebook, un WhatsApp business, operan bastante bien y son rentables. entonces, pues, es ir identificando. No te compliques si no entiendes algo como una página web y tú crees que la necesitas, bueno, consulta con un experto si la necesitas o no, pero si no has dominado esos procesos previos que sí se adecúan a tu segmento de mercado, pues, entonces, vamos con lo primero, con las redes sociales y adecuarlo a respuestas rápidas y también así es que tu negocio requiere de correos y hay muchos negocios que ya no requieren necesariamente de correos. A veces, WhatsApp es igual de formal que un correo electrónico. Y por aquí también tenemos a lo que les mencionaba, innovación en el servicio, que sea un servicio de algo que tú también vendes y por aquí también tenemos la innovación en los canales de distribución. Igual, canales de distribución evolucionamos al delivery y a la parte de plataformas digitales y todo lo que tenga que ver con cuestiones digitales, por lo menos para la captación o la distribución. Ya no podíamos hablar con las personas de manera directa y qué hacíamos, ah, pues voy a grabar un video, voy a hacer un en vivo, voy a hacer esto para poderme comunicar con esas personas. Este, innovación en la marca, ah, pues hay que identificar qué es lo que hemos estado haciendo y si necesita hacer un cambio, pues entonces ahí estaremos haciendo la innovación. Y la manera en cómo nosotros tenemos la comunicación con los clientes, también, cómo es ese contacto. A pesar de que estamos ahora en el modo digital, somos mexicanos somos muy, nos gusta mucho tropicalizar las cosas y ya también en la parte digital tenemos nuevamente este contacto que nos genera familiaridad. Entonces, pues esas son las opciones que ustedes tienen para hacer la innovación y no precisamente cambiar su producto o su servicio. Si tu producto y tu servicio están arrancando bien, entonces, si necesitas incrementar en la venta, identifica qué es lo que tú podrías hacer un cambio o una innovación a lo que ya tienes. Entonces, aquí las leo, los leo en el chat qué es lo que a ustedes les gustaría innovar. tenemos una pregunta de Chuyita Aguilar, Jessica. es lo que se está haciendo mediante las plataformas de Zoom. Es una pregunta de Chuyita Aguilar. Ok. Pues, aparte de cursos, puedes crear foros, clases, trabajos en equipo, no sé si a eso se refiera como plataformas de Zoom. si nos puede ampliar la pregunta Chuyita, o si gusta abrir su micrófono, lo puede activar de su dispositivo, por favor. Sí, por ahí en Zoom hay la versión gratuita y la versión de paga. En la versión de paga ya puedes tú hacer las transmisiones en Facebook Live y en YouTube también. Ok, por aquí Carla nos menciona el de Canva. Sí, el que les comentaba donde pueden ustedes ir también haciendo análisis para su modelo de negocio es Canva y por aquí ya nos mandó un link que dice que se le hizo sencillo utilizar esta herramienta también super. y por ahí la pregunta era ¿cómo qué les gustaría a ustedes hacer la innovación en alguna parte de las que les comenté por aquí? ¿Qué es lo que ustedes agregarían o harían la innovación a su negocio que ya está operando emprendimiento o negocio que ya está operando? Si tienen alguna pregunta la pueden manifestar vía chat o abrir su micrófono. Ok, por aquí Carla nos comenta en mi caso estamos abriendo mercado en Baja California y la red de contactos es lo que quisiéramos innovar. Entonces si tu negocio es nuevo o ya está operando es saber primero que nada qué segmento traes porque no le podemos hablar a todo el mundo puedes hacerlo pero te vas a desgastar más. entonces igual una vez sabiendo qué segmento de mercado traes es saber si tú te puedes comunicar con ellos a través de redes sociales o de una de comunicación específico que es el que más usan o también las redes sociales. ¿Por qué menciono mucho en las redes sociales? Porque Facebook es ahora sí que el nuevo sección amarilla de los tiempos modernos. Entonces ahí tienes una base de datos increíble porque todas las personas ponemos qué hacemos qué no hacemos en qué situación estamos dónde vivimos así que es muchísimo más fácil segmentar si ya por ahí aprendes a hacer la parte de publicaciones pagadas hacer la publicidad y demás y también pues ir generando contenido para tú poderte comunicar en dado caso de que sea que no pues ir identificando dónde están esas personas dónde las puedes encontrar cómo te puedes comunicar con ellas si van a algún tipo de lugar en específico a consumir algún producto dónde tú los puedas contactar dice por aquí Maritza la comunicación con los clientes es muy importante y las redes ayudan a interactuar con los clientes y satisfacer sus necesidades por supuesto y también es importante saber qué tipo de contenido vas a realizar porque no todo se trata de ventas también se trata de que te conozcan a ti lo que yo recomiendo muchísimo es que hagan videos acerca de tu producto de tu servicio tú hablando a cámara que las personas te conozcan que conozcan tu negocio si tienes ubicación física o si quieres que conozcan alguna parte del proceso en donde quieres que se enamoren de por qué está personalizado cómo se elabora no que reveles toda tu receta secreta pero que reveles parte de para que ellos estén en contacto contigo sientan esa afinidad o esa conexión igual no no les gusta tanto en en youtube hay muchos hay muchos videos respecto a esto de cómo elaborar videos ya sea tipo informativo un tipo más un tipo más cómico ahora sí que depende a qué segmento vas dirigido es también como les puedes hablar y si ya son como más de otras tendencias yo sé que voy a ser criticada tiktok tiene muchísima información si saben buscarla en cuanto a elaboración de videos rápidos o sea si tú entras y buscas algo referente a tu giro posiblemente lo encuentres y tenga contenidos de videos rápidos los videos en tiktok son de 15 a un minuto 15 segundos a un minuto entonces en un minuto intentan hablar lo más rápido posible tienen diferentes tomas diferentes fotografías que pueden compilar para generar este tipo de contenido tú puedes agarrar inspiración de ahí para crearlos ya sea en un canal de youtube y de ahí retransmitirlos o simplemente crearlos directo de tú los editas tú los grabas los editas y los subes directo a tus redes sociales también podría ser esa opción nada más digo para agarrar inspiración no para que se queden ahí desvelados y no se pueden levantar a las cinco de la mañana por ahí vi una sonrisita de Carla muy bien entonces igual Carla si tú ya tienes identificado quién es tu segmento de clientes pues va a ser más sencillo si aún no lo tienes pues sí es importante que hagas el mapa de empatía para saber quiénes serían esas personas a quién tú vas a ir dirigida en cuanto a tu negocio no sé yo creo que me fui muy rápido todo todos hasta aquí chicas chicos si tienen alguna pregunta con toda confianza aprovechar a Jessica que está el día de hoy con toda confianza hacer su pregunta para apoyarnos en nuestra promoción de las empresas adelante ahorita que es gratis la asesoría así es bueno este maestra se gusta ampliar la información para si no daremos por concluida la conferencia del día de hoy tenemos unas preguntas aquí que llegaron Jessica si nos apoyas dice por aquí Jack de que aprendes más del éxito o del fracaso desde mi punto de vista bueno porque soy emprendedora vemos el fracaso como aprendizaje así que y obviamente nos vendemos la idea de que el fracaso es adquirir experiencia entonces yo estaría de este lado voy a tomar la palabra Jessy ya que adelante sabía que ibas a decir eso pero mira nada más imagínate en el éxito todo el tiempo para tener éxito lo que tienes que ir innovando y creatividad y todo lo que hablaste entonces para seguir creciendo en el éxito vas aprendiendo y a lo mejor vas echando a perder algo pero vas teniendo éxito y vas aprendiendo en el fracaso llegaste te frustraste si aprendiste algunas cosas pero no es constante y en el éxito el aprendizaje es full time todo el tiempo todo el tiempo entonces yo creo que aprendes más del éxito que del fracaso y que el tema este porque como 8 de cada 10 fracasan entonces es bien fácil decir no es que aprendes muchísimo sí pero no es el tema el tema es el éxito y el aprendizaje a través del éxito comentario no claro que sí por supuesto y gracias por la por la aportación igual vamos cambiando esta mentalidad a través de los puntos de vista que nos van retroalimentando muy acertadas como siempre tus participaciones Jack gracias Jessy sí también Jack opino opino lo mismo además además cuando vas teniendo éxito eso te te motiva a seguir adelante más rápido te impulsa y ahora sí que hay que aprender el cómo sí hacer las cosas no aprender lo que no debo de hacer que es lo que pasa con el fracaso entonces si ya le diste el clavo pues dices por este camino es y más rápido te vas ¿no? de acuerdo tenemos una pregunta de Maritza y Cela ¿cómo poder competir con los grandes? Jessy ¿cómo podemos competir? primero que nada identificar por qué ellos son grandes y tú dónde estás en comparación a qué es lo que te hace falta si tienes como los recursos necesarios porque a veces sí queremos competir con los grandes pero dices bueno el típico de me falta capital bueno eso se puede resolver a través de la incrementación de las ventas pero que me hace falta algo en la operación que me hace falta personal bueno entonces primero ir ahora sí que haciendo un plan de crecimiento para que nosotros podamos en algún momento llegar a competir con ellos y saber cuál es esa cuál es esa brecha que nos separa de los grandes o por qué son grandes ¿qué tienen? ah pues aparte de más ventas ah pues es que ellos venden por volumen y nosotros vendemos en piezas solamente pero pues es ir identificando o ir analizando el modelo de negocios que traen ellos comparado con el modelo de negocios que traemos nosotros también sería esa parte Muchas gracias Maestra Patricia ¿Sí? ¿Hay alguna otra otra pregunta que alguien quiera o comentario? Bueno aquí tenemos una pregunta de Carla ¿Qué parámetros debe tener su plan de venta o tienes algunas recomendaciones para hacerlo? Pues primero que nada es identificar si ya tienes como esas medidas en algún tipo de plan de ventas que tú tengas y también agregar la parte de las políticas de cobranza identificar si tú estás dando mercancía a crédito o la estás vendiendo también al contado ¿Por qué? Porque eso también está devaluando tu dinero a veces por ser amigos y demás dices ah sí llévatelo y ya estás dando a crédito prácticamente pero ese dinero que te van a dar a ti ya no tiene el mismo valor presente que cuando te lo paguen o cuando te lo liquiden y pues también saber si cuánto estás recuperando de eso que estás vendiendo a crédito inconscientemente por otro lado también es identificar cuánto tú necesitas de tu punto de equilibrio porque a veces no hemos analizado todos esos números tanto desde costos la determinación de costos que tú tienes cuánto es lo que tú tienes para producir cuánto te cuesta producir o cuánto te cuesta la compra-venta si es que te dedicas al comercio cuánto te cuesta eso si pagas renta si no pagas renta pero todo eso genera un costo si tienes empleados aunque digas ah es que el negocio es familiar necesitan tenerse cada uno un pago por sus servicios por su tiempo una vez que tú ya tienes identificados todos esos costos ya puedes ir determinando precios a los productos y te das cuenta por lo general se van a dar cuenta que lo están regalando o que están ganando un mínimo a lo que deberían porque están compitiendo por precio con la competencia y muchas veces pues la competencia no ha hecho tampoco su determinación de costos y ahí vamos nosotros a copiarle entonces sería eso la determinación de costos después de eso ya te vas tú a tu punto de equilibrio cuánto es el mínimo que necesitas tú vender para pues ahora sí para cubrir todos los costos que tú tienes y sobre eso incrementarle un número adicional ahora sí te vas poniendo una meta de venta pero digo somos emprendedores lo ideal sería que fuese mensual pero yo recomiendo que sea por lo menos semanal ese indicador que tú tengas a que necesito vender 20 piezas de manera semanal y luego lo divides somos emprendedores necesitamos como que más la parte de ese seguimiento de esa administración si son 20 piezas a la semana entonces cuánto necesito yo ponerme a mí de meta para vender por día ah pues que son tres por día entonces tú ya vas haciendo ahí tus cuentas de este día nada más vendí una entonces para mañana mis tres de venta más mis dos pendientes de ayer ya son cinco que yo tengo pendientes para vender y también creo que es muy importante agregar un calendario porque como que todo nos agarra de sorpresa como que nada más identificamos que es navidad y que son y semana santa por ejemplo entonces es tener un calendario de ventas también que 10 van a ser picos altos por ejemplo el buen fin ah pues yo ya voy armando mi estrategia de cuánto podría yo ofrecer o cuánto podría yo vender para el buen fin y qué fechas nuevas vienen o qué fechas vienen en el calendario para poder nosotros incrementar las ventas porque nosotros podemos ya ir armando nuestra publicidad para las siguientes eventualidades por ejemplo era que era 16 de septiembre y ya veíamos en los supermercados las decoraciones para Halloween y antes de llegar Halloween ya vemos las decoraciones listas para Navidad entonces las empresas ya han aprendido que necesitan ir avanzando a esas fechas que ya son que ya están ahí van a estar ahí constantemente entonces nosotros también tenemos que ir avanzando a esa velocidad para nosotros crear las ofertas hacia nuestro segmento y por aquí Chuyita menciona el Customer Engagement cómo se establece esa conexión nuevamente cada negocio es un mundo así que depende de tu segmento de mercado quiénes son si solamente son mujeres por ejemplo son mujeres que son solteras sin hijos ah ok entonces cómo le vas a hablar a ellas qué información necesitan cómo qué temas buscan ellas o que son mujeres o que son personas padres de familia hombres y mujeres que tienen hijos y que están batallando ahorita con las clases en línea entonces cómo les vas a hablar a ellos qué tema les interesa puede que tú tengas un producto un servicio que no va directamente relacionado con ellos pero tú captas su atención a la hora que le dices ah pues yo conozco tu problema yo te puedo ayudar con esto y tratas o buscas la manera creativa buscas el ingenio para poder relacionar temas y poder generar esa conexión para que tú ya sea que crees contenido en tus redes sociales o crees esa ahora sí que un diálogo de comunicación con estas personas ¿por qué? pues no a todos les podemos hablar lo mismo si a mí me hablan de algo este a ver qué les gusta de de skateboarding ah pues yo nunca he practicado skateboarding a mí me da miedo andar ahí en patineta o o las personas que andan ahí este esquiando en la en la en la arena que aquí en Tijuana hay pero digo a mí me da miedo me da pavor lesionarme entonces puedo ver las fotos puedo darles like pero pero yo que participe pues no entonces este quien yo yo soy candidata para ser público para ver pero no para participar entonces me pueden invitar eventos para yo pago y voy a ver el evento y voy a ver a quienes hacen ese el el skate pero yo no yo no voy a tomar clases para hacer eso entonces ahí ya van diversificados los 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 clientes este yo les hablo mucho de redes sociales porque es ahora sí que lo que más nos conecta con las personas si a ti no se te da hablar a cámara pues te tengo la noticia que le tienes que perder miedo a la cámara porque ahora es es la forma en cómo nos nos comunica si tú pones un post ahí este en en facebook que es como la red que más más utilizan ustedes me dirán no yo uso instagram ok si tú pones un post de unas que te gusta de 15 a 20 líneas va a ver quiénes si les gusta leer y va a ver quiénes no les gusta leer porque porque no leen porque se les hace muy extensa la información y no no captan la atención tal vez te leen las primeras tres líneas y dicen bueno esto esto es un pergamino le sigo dando a la demás información de facebook y pierde su atención entonces qué es lo que pasa bueno verifica quiénes son tu segmento de mercado y aprende a comunicarte con ellos y de preferencia saca videos si no te gusta hacer live como a mí no me gusta hacer los live porque yo batallé muchísimo con mi internet entonces cuando hacía uno salía todo borroso salía feo y dije pues no no voy a hacer live pero qué hice ah pues abro el canal ahí en youtube o le doy seguimiento al canal y voy creando de vez en cuando algunas cápsulas y que voy subiendo ahí a mi a mi facebook o que las voy subiendo a las diferentes páginas que tengo pero sí sea lo que sea vendas lo que vendas por favor intenta hacer videos practica frente a la cámara frente a tu celular digo no necesitas tener una super iluminación yo aquí tengo una una iluminación una lámpara de sala que me refleja aquí la luz y con eso me ilumina bastante bien aquí en aquí en aquí con ustedes y lo más importante si vas a hacer videos cuida mucho la iluminación no que tengas la super cámara profesional que le inviertas mucho dinero que el micrófono que esto y aquello yo pensaba eso pero no o sea con que para empezar aquí vamos de nuevo a la parte de prototipos hazlo algo sencillo algo funcional y sobre eso ya vas a ir mejorando tú la calidad vas diciendo ah si me gusta y ahora le voy a poner un fondo aquí y ahora voy a comprar una lámpara de esto o que me voy a comprar un micrófono para poder ir caminando y ir haciendo la grabación pero pierdanle miedo a la cámara si no saben hablar frente a cámara no se preocupen este los que más se enfocan a eso son los comunicólogos y las personas más extrovertidas si tú eres de mi segmento de los pues tuvimos que perderle miedo porque si queremos ser emprendedores hay que vender y si no vendemos pues ya sabemos cuál es el resultado nos tendríamos que despedir de nuestro negocio entonces perder miedo muchas muchas gracias por los tips Jessica pues si no hay otra pregunta le cedo la palabra a la doctora Patricia para concluir la conferencia del día de hoy bien aquí tenemos algunas felicitaciones de parte de Jack Clayman excelente plática felicidades también excelente presentación de parte de transportes y sin duda alguna Jessica has contribuido mucho a cambiarnos la perspectiva de la innovación y aprender cómo hacer las cosas de manera diferente y cómo acercarnos a a las personas muchas gracias por por tu contribución para la vicepresidencia de Canaco La Paz y me voy a permitir leer el presente reconocimiento que te haremos llegar de manera digital como estamos trabajando todo en estas fechas la Cámara de Comercio Servicios y Turismo de La Paz otorga el presente reconocimiento a la licenciada Jessica Sánchez Flores la vicepresidencia de mujeres empresarias agradecemos la valiosa colaboración de la conferencia virtual diseño de productos y servicios sentado en personas La Paz Baja California Sur a 6 de noviembre de 2020 firma Alonso Gutiérrez Martínez presidente del consejo directivo de la Cámara de Comercio Servicios y Turismo de La Paz muchas gracias a ustedes por la grandiosa invitación y pues me voy contenta yo creo que se van con dudas pero nos pueden seguir bueno me pueden seguir en seguir en contacto en Facebook que es la que más uso me encuentran como Jessy Flores y con toda confianza también me pueden agregar a mi Whatsapp aquí les dejo igual mi número de Whatsapp ahí igual si tienen alguna algún comentario algo que quieran más de acuerdo al tema cómo aplicarlo a su empresa a su emprendimiento con toda confianza nosotros nos dedicamos a eso y si hay más dudas pues abrimos un nuevo taller muchas gracias muchas gracias y agradezco la participación de todas y todos ustedes que estuvieron muy muy activos aquí en el chat gracias y nos vemos el próximo mes gracias hasta luego buenas tardes gracias hasta luego Jack bye Tania Karla Marisa